Música 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 Para finalmente Música 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 Hola amigos de youtube les saluda siriyonzol Y bueno siguiendo con esta guía de ポkemon amarillo Música Ehh bueno ver vamos a revisar las casas que hay acá en esta ciudad, que nos dice la gente, aunque todos sus dientes son postizos, nos dice acá, conoce a Savile, es mi nieto, le gusta coleccionar cosas desde niño, bien salgamos, vamos a ir a las casas que hay acá, guardian, ¿qué? a ver, bueno no se que dirá, acá que dice, fósiles, acá es, se requiere fuerza para moverla, mmm, bueno a ver, sigamos, soy el hermano del mayor del gurú pescador, me encanta pescar, y a ti te gusta pescar, sí, fenomenal, toma esto jovencito, oh, recibí la última caña que tengo, y acá atrás, que hay, ahí, ahí puedo pescar, pero bueno, sigamos viendo que más hay en estas casas, a ver acá, slowpaw, sabe mucho sobre pokemon, tiene hasta varios fósiles raros distintos, ¿quién? bien, acá, le pusimos de motel guardia slowpaw, porque parecen ociosos, ah, con razón, yo sé, que raro, jeje, bueno, y no, ahí, no pasó nada, acá, vino, pero no conseguí entenderle nada, creo que tiene problemas de lenguaje, ok, bueno, nada, así que seguimos, bien, a ver, al otro lado creo no hay nada, no, bueno, ahí vemos, bueno, no hay nada, ahí está la tienda, a ver, veamos, cortemos, bien, cortemos, a ver acá que nos dice, acá en esta ciudad se encuentra el juego de safari, que ahorita lo voy a revisar, a ver acá que hay, Kabuto, un pokemon fue resucitado de un fósil, wow, a ver acá, Kangashkan, Kangashkan, bien, bueno, a ver, acá hay más, vamos a verlos, a ver esto que es, ¿un objeto? no, no es Volto, bueno, a ver acá, es un Chansey, este pokemon si me gusta, ya tengo uno, a ver acá, Slowpoke, simpático en movimientos muy lento, jaja, atontado, bueno, sigamos, a ver, bien, esto, a ver que nos dice acá, si, la zona safari incluye cuatro áreas, cada uno tiene diferentes pokemon, usa la safari ball para atraparlos, si agotas tu tiempo o la safari ball, el juego se dará por terminado, antes de ir, abre una nueva caja pokemon y tendrás más sitio para nuevos pokemon, bueno, bueno, sigamos, son la safari, 500, bien, si, ahora vamos a, empezar acá, nuestra aventura, entremos, a ver, bueno, acá, voy a ir de frente, acá adentro puedo encontrar el objeto de, eh, surf, para, la MO de surf, para poder andar sobre las olas, a ver, vamos a tomar esta ruta, o un pokemon, tengo que ir rápido antes de que, se agoten mis pasos, a ver, ajá, tengo que ir por acá, bien, sigamos, por acá, bien, ah, bueno, ahí hay objetos, ¿no?, los hubiese recogido, me olvidé, ah, un chance, y a ver, vamos a ver si lo podemos atrapar, bueno, ya se fue, es algo difícil, atrapar estos pokemon, de acá, bueno, sigamos, vamos, no, yo no te quiero, Nidoran, bien, ahora vamos por acá, bien, ahora sigamos, bien, ajá, bueno, puros Nidoran salen acá, a ver, por acá, bueno, ahí hay bastantes objetos para recoger, pero, voy a sentarme en los dos principales de acá, un executor, no, es un executor, está bien, executor, executor, bueno, sigamos, acá hay otro objeto, lo voy a recoger, bien, sigamos, acá puedo ver mis pasos que tengo, doscientos sesenta y tres pasos he dado, a ver, qué es esto, bien, sigamos, wow, a ver, un cubón, bueno, sigamos, bien, a ver, acá hay un objeto, vamos a ver qué es, wow, está lleno mi mochila, bueno, aquí encontré dientes de oro, y sigamos, acá hay otro objeto, perfecto, a ver, pero primero voy a entrar por acá, a conversar con, el de acá, a ver qué nos dice, ah, por fin, es el primero que llega a la casa secreta, estaba empezando a preocuparme, que nadie ganara, enhorabuena, es el ganador, MO03, la MS de Truffesurf, un Pokémon podrá llevarte por el agua, y este MO puede ser utilizado una y otra vez, tienes muchísima suerte, eres el ganador de este fabuloso, bueno, gracias, a ver acá, mi inventario está lleno, a ver, voy a ver qué puedo, deshacer, bueno, yo lo recogí era la MT32, bueno, ahora si, deseo, puedo encontrar algunos Pokémon, o el tiempo que me quede, ya que de ahí era lo importante, recoger esos, esos dos objetos, el diente de oro, y, el surf, o un, kangashikan, a ver si lo podemos, atrapar, oh, se escapó, a ver, bueno, sigamos, en esta casa que cosa hay, bien, bien, oh, ahí acá, ajá, bueno, ahora vamos a ver qué Pokémon nos sale ahora, o no, me confundí, y un Nidoran, no, no lo quiero, bien, escápate, ya tengo muchos, a ver cuántos pasos nos quedan, ah, nos quedan poquísimos, a ver si puedo, atrapar algún, Pokémon que me interese, oh, no, no quiero esto, sigamos, a ver, ojalá antes de que acabe mi tiempo, vamos, no, nada, estoy de mala suerte, bien, a ver, bien, ya terminó nuestro, acá dentro de esta zona, pueden atrapar muchos Pokémon, pero bueno, yo ya no les voy a mostrar eso, voy a seguir la historia, y bueno, salgamos, bien, nos dirigiremos hacia el señor que hablaba medio extraño, su casa está acá, no me acuerdo cuál era, creo que la primera, sí, a ver qué nos dice, le dios dientes de oro al guarda, ay, se puso sus dientes, gracias chaval, no me había, nadie me entendía, así que, así que, te daré algo por las molestias, me dio la MO04, que es fuerza, para recoger este objeto de acá, a ver, bien, ya le enseñé a mi, prime, mit, a usar fuerza, así que voy a usar, a ver, fuerza, bien, ahora recoger este objeto, un caramelo raro, y bueno, ahora, sigamos, a ver, qué más hay que hacer, bueno, una vez ya hecho todo esto, tenemos, que usar surf, e irnos, a capturar, a la ave eléctrica, que es Zapdos, no, esto se encuentra, en la parte de, a ver, voy a usar vuelo, volaremos, hacia ciudad celeste, acá, y voy a usar, mi bicicleta, bien, sigamos, hacia este lado, a mi Mew, ya le enseñé, bien, sigamos, acá, acá usaremos, surf, o surf, como les diga, y andamos, por acá, acá llegaremos, una ruta, de la zona eléctrica, acá ya apilé con él, acá hay varios pokémones, que no, eh, se encuentran, que no he encontrado, fácilmente, por ejemplo, acá nos sale un, Rimmer, a ver, acá vamos, acá hay varios, voltos, bien, sigamos, objetos, acá hay varios, ya los he recogido, vamos a ir primero, hacia este lado, acá hay varios, acá hay varios, voltos, camuflados, como objetos, acá hay uno, y así se encuentran, les muestro, ve, ya hay peleó, voy a editar todas estas peleas, para que, de frente lleguemos a Zapdos, así que ya, vuelvo, bien, ya edité todas las peleas, así que, voy a ir de frente a Zapdos, así que, tomaremos la siguiente ruta, había bastantes objetos, y ya los he recogido todos, están a simple vista, así que solamente nos quede ir a Zapdos, a los juegos, le recomiendo que, atrapen a los Pokémon que aparecen acá, ya que les va a ayudar a su Pokédex, usado un repelente, ahí había un objeto más, lo voy a recoger, los auto repelente, bien, bien, sigamos, wow, no nos ayuda el, repelente, voy a cambiar de sitio, creo, bien, a ver, mira acá está Zapdos, Zapdos, lo voy a guardar, antes de pelear con él, que le digan bastantes Pokéball, o Superball, voy a empezar con Mew, que es el que, creo le puede bajar más puntos, bien, bien, wow, Zapdos, de nivel 50, a ver, veamos si lo podemos atrapar, bien, bien, ya murió nuestro, mío, mandaré a mí, Mr. Mime, Mr. Mime, o los nuevos episodios le dicen Señor Mime, ¿no? a ver, no mueras Mr. Mime, no, ya murió ya nuestro Mr. Mime, bueno, salimos otro Pokémon, vamos a Piquilloto, ahora vamos a usar vuelo, aunque ambos son voladores, pero creo que sí le puede bajar, wow, casi lo mata a mi Piquilloto, nada, bueno, casi, adiós Piquilloto, usaré a Butterfree, 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 lo voy a hacer dormir, si es que no me mata, bueno, me mató, jaja, me importa, sí, ya bueno, como último recurso iba a usar mi Pikachu, vamos a usar ataque rápido, que es lo que me puede ayudar a bajarle, ataque rápido más, y de ahí le voy a lanzar las Pokébolas, a chaparlo, aunque puedo lanzarle un ataque más creo, no, no, vine a empezar a lanzar las Pokéballs, ya que el único vivo es mi Primit, pero va a ser una super buena, bueno, disculpen que ahí edité el video, pero ya lo logré atrapar, a Zapdos, y ahora lo que hacemos, eh, si lo me siento Pokémon, porque como ven, casi me han matado a todos mis Pokémon, así que, voy a, eh, volar, vamos a ir hacia, hacia ciudad, a ver, hacia ciudad, a su lona, está bien, sí, vamos a curar primero nuestros Pokémon, y de ahí nos vamos a dirigir a su ciudad Trigal, pero para eso vamos a verificar si tengo una bebida para darles a los guardias que no nos dejaban pasar, si no tenemos aquí en Ciudad Azulona, podemos comprar el objeto, es una limonada o agua, acá ya tengo, limonada bien, entonces me dirijo hacia allá, bueno, iré caminando creo, ahí está, bien, el guardia no nos deja pasar porque está sediento, me das esa bebida, bueno, le di la limonada, y bien, si quieres ir a Ciudad Azafrán, ah, disculpen, a Ciudad Azafrán, pueden pasar, compartir esto con los otros guardias, y bien, ya podemos pasar, y ya estamos acá en Ciudad Azafrán, la capital de Canto, y bueno, hasta acá sería este gameplay, y bueno, si te gustó dale me gusta, y no te olvides, eh, suscribirte al canal y al Facebook, para recibir las últimas noticias de Pokémon, y descargar Pokémon legales y de vento, bueno, esto ha sido todo, y, muchas gracias. Gracias. . . .